hola a todos y bienvenidos a la guardia de bm ya saben esa sección dentro del canal de bm informática donde contamos otras cosas que se puede hacer con el ordenador bien hoy vamos a hacer un tutorial un ranking de las mejores páginas web y aplicaciones para aprender matemáticas para niños viene en esta clasificación pues van a poder ver desde poder aprender a contar hasta ejercicios de primaria y de diferentes niveles vamos a ir viendo los bien antes de empezar el vídeo les voy a dar cinco segundos para que se suscriban a mi canal porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos bien empezamos la primera página se llama smart tick bueno no les he dicho pero todos los enlaces los van a tener la descripción del vídeo smart tick sin duda es una de las mejores web para aprender matemáticas no sólo para aprender a contar sino que está recomendada para niños de 4 a 14 años y funciona en cientos de colegios de todo el mundo aunque se recomienda a partir de 4 años también puede usarse antes y se adaptará a nivel de niño ajustando los ejercicios en función a sus fallos y aciertos en la plataforma en sólo 15 minutos al día los niños podrán ponerse al día o la lección y repasar todo lo relacionado con las matemáticas smart tick es una plataforma de pago pero que la puedes probar gratis durante 15 durante 15 días es una plataforma española y esos 15 minutos y ellos consideran que es el tiempo exacto de concentración máxima en un niño sin que se aburra sin que se canse y sin que se pierda el interés por aquello que estás trabajando a mí me parece una de las mejores web para aprender a contar y también una de las mejores opciones que podrás mantener durante años ya que se irá adaptando además tiene una opción en la que los padres recibirán informes con las rutinas de ejercicios los aciertos o la curva de mejora del niño tras cada día de uso bien otra que se llama mundo primaria bien mundo primaria es una de las mejores webs con recursos para profesores o para padres tiene juegos de todo tipo y además de poder aprender a contar o repasar matemáticas tiene otros tipos de asignaturas como naturaleza dibujo lectura incluso adivinanzas trabalenguas juegos o refranes una de sus ventajas es que te permite acceder a un apartado de fichas que podrás descargar e imprimir para hacer en casa hay fichas para todas las edades incluso para aprender a contar es muy fácil tocamos la ficha la descargamos y la imprimimos también tenemos fichas para aprender a contar para colorear números para dibujar números o también tienes fichas para 6 7 u 8 años de fichas de todas las asignaturas para todos los alumnos de primaria viene el siguiente se llama celebrity de acá de mons celebrity es una web divertida para los más pequeños de la casa y un proyecto subvencionado por el gobierno de españa un juego sobre historia ciencia idiomas cine deportes motor arte televisión o matemáticas los juegos culturales hay muchos que están creados por los propios usuarios y que permitirán repasar materias básicas además la ventaja es que tiene una aplicación para android y ios enfocada a las asignaturas de primaria en la propia aplicación podremos elegir el curso del niño y la asignatura y estarán disponibles matemáticas lengua ciencias naturales ciencias sociales inglés tiene hasta más de 100.000 juegos educativos son los que podéis repasando según el nivel de cada niño y la interfaz es muy agradable y colorida para que les resulte sencilla de utilizar y como está enfocado un juego nos resultará complicado dedicarle un tiempo cada día para mejorar la materia tenemos luego otra que se llama educatina esta está enfocada como a niños más mayores y tiene también las materias y también matemáticas y todo está bastante supervisado por especialista también encontrarás material de estudio vídeos explicativos y yo creo que es más enfocada a niños que se acercan al instituto eso sí estás de pago aunque la ventaja es que tienes 30 días para probarla bien luego tenemos una que se llama smile and learn es una página web con miles de actividades enfocada para niños de 3 a 12 años puedes se puede aprender a contar pero también si aprendizaje de idiomas español inglés francés italiano o cualquier otra asignatura tiene juegos cuentos y vídeos con hasta cinco perfiles diferentes y con el proceso detallado de cada niño aunque es de pago es una de las mejores opciones y más recomendables con el primer mes gratuito y con posibilidad de cancelar cuando quieras sin permanencia bien luego tenemos algunas aplicaciones para el móvil y para la tablet que también estarían bien por ejemplo tenemos una que se llama baby pandas más adventure y está creada por baby bus que es una de las compañías con más juegos disponibles de todas las temáticas en este caso littles panda más aventura es la aplicación dedicada a los niños más pequeños con los conceptos más básicos esta de little panda es una de las más completas y más divertidas pueden aprender desde lo más básico ahí luego ir resolviendo juegos problemas y acertijos también como la aplicación está pensada para niños pequeños tendrán que familiarizarse por colores y formas con búsqueda de números con problemas básicos etcétera bien luego tenemos otra que se llama todo más es una aplicación muy completa de matemáticas para los más pequeños está considerada entre las mejores aplicaciones para aprender a contar y es una como aplicación que ha conseguido premios y ha sido reconocido como una de las más interesantes en principio es para niños pequeños pero también hay opciones ya para niños y jóvenes porque tiene opciones de ecuaciones puzzles complejos razonamientos etcétera otra sería saga mini papi park las aplicaciones de saga mini son de pago pero merecen la pena esta está está enfocada a los números ya con y a contar y es perfecta para niños de 2 a 5 años está disponible en 15 idiomas y los protagonistas son 10 cachorros de perro que habrá que jugar con ellos y lo bueno que tiene es que una vez que la hemos descargado no nos hace falta wifi luego tenemos otra que se llama aula y book esto es para esta es para mejorar las matemáticas a casi cualquier nivel desde los 5 años hasta los 12 años sumar restas multiplicaciones divisiones ejercicios juegos y hay hasta 60 niveles diferentes los niños podrán ir mejorando sus habilidades matemáticas a la vez que saltan de escenario similar a cualquier otro juego como candy crush o parecido iremos subiendo de nivel completando los distintos retos o consiguiendo accesorios para personalizar el personaje o disfraces para hacer lo único es una forma de gamificar el aprendizaje y una de las mejores aplicaciones de este ámbito muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal ya saben que ese clic a mí me ayuda para seguir haciendo vídeos y a ustedes les sale totalmente gratis como siempre les recomiendo que pasen por todos mis canales canal de bm informática donde tenemos tutoriales tenemos cursos tenemos trucos tenemos todo lo relativo al mundo de los ordenadores también por el canal se ven historias para gente interesante donde hablamos de diferentes temas rankings tenemos también alguna biografía y es bastante interesante tenemos dos canales de cine el canal de en blanco y negro donde hablamos efectivamente de cine en blanco y negro cine clásico cine mudo personajes de la época y el canal de films and series donde hablamos de cine más moderno y también de series de televisión además tenemos otro canal bastante curioso que se llama biografías de ficción en el que hacemos relatamos la biografía pero de personajes que no existieron o algún personaje de cine de una serie de televisión o de cómics y libros y finalmente tenemos el canal de gameplays y juegos de aventura gráfica que se llama afterventura todos los canales los tienen la descripción del vídeo también les aconsejo que entren en las páginas web de bm informática la guardia de bm photoshop es arte y cursorial es además de la propia del canal de afterventura también tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo me pueden seguir también en las redes sociales y como siempre ya saben cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo